Sin tratamiento, expulsado del colegio, porque no me va a dar el tratamiento, es del pueblo en la casa. Y la trama que tiene esta señora, la mina y el director se va a llevar a los niños. Me ha venido en la calle, me ha venido en la calle, me ha venido en la calle. No tocamos, no tocamos, no tocamos, a ellos que nos puedan, a ti, no te herrías, no te herrías. Y no te herrías, no te herrías. Y me tomamos mucho, que nos van a hacer en la calle, me ha venido en la calle. Me ha venido en la calle, me ha venido en la calle. y no descendemos el tren, y eso no está bien. ¡Ahhhh! ¡Ahhh, no, no! ¡Ahhh, no, no! ¡Ahhh, no, no! ¡Ahhh! ¡Ahhhh, no! ¡Ahhh, ez ahora que la rústica no? ¡Ahhh! ...Sí, sí, podemos pensar en todo ¡Suscríbete al canal!